La pequeña Loreny de los Santos de cuatro años fue sepultada a la tarde de este lunes en el cementerio Cristo Salvador. Su cuerpecito fue hallado luego de que unos menores admitieran la comisión del hecho. Fue abusada sexualmente y amarrada de manos y pies y colocada en una funda plástica para colcha. Los presuntos agresores son tres menores vecinos de la víctima en Villafaro. Dicen que allí todos se conocen y que no había temor como para desconfiar. Pero que supuestamente los otros dos salieron y se la dejaron y él lo sacó para afuera y se quedó con ella y que parece que para que la niña no hablara, la jolcó y después la metió en una funda y me la amarró de pie y de la mano. Explicaron que el mayor de los presuntos violadores fue quien mató a la niña y que los otros dos solo habrían participado en la violación. Ningún tipo de relación, simplemente son vecinos de al lado, queremos justicia. Ellos saben lo que lo hicieron, ellos lo tienen agarrado, la policía lo tiene a ellos. Yo espero que no lo suelten, que hay uno de ellos que es loco, el que hizo la vaina, de ellos de los tres. Dijeron que la ley se debe aplicar por el grave delito y olvidar el hecho de que son menores de edad. Tienen detenido a los niños de 13, 14 y 16 años que cometieron la violación de una niña de cuatro. Supuestamente dicen que uno de ellos tiene problemas mentales. Yadna Valentín, Informativos, Teleantillas. Tienen detenido a los niños de 13, 14 y 16 años que cometieron la violación de una niña de cuatro.